Nuevamente, como les anticipaba hace un ratito, queríamos conocer, anticipar en realidad que íbamos a conocer la historia de Alexis Coleman, un ex presidiario que ahora se está dedicando al golf y además será el protagonista del documental que estrenará este jueves el director Javier. ¿Cómo es tu apellido, Javier? Aira Bedian. Aira Bedian, muy bien, mejor que lo digas vos. Así que bueno, se podría decir que tenés una historia de vida recontra interesante, Alexis. Bueno, uno cuando la vive no se da cuenta, ¿no? Es como a veces le hacen entrevistas a algunos deportistas y que también tienen historias difíciles y destacadas al mismo tiempo y ellos lo ven como natural porque lucharon tanto, perseveraron tanto y le metieron que no sea tiempo para analizársela en el momento. ¿Cuántos años estuviste privado de libertad? Dieciocho, un poco más. Transcurrió toda la vida, ¿no? Ahí adentro, tuviste hijos. Sí, sí. En mi familia la formé ahí. Mis cuatro hijos nacieron estando yo privado de libertad. Bueno, tres en realidad, el mayor que tiene 23, ¿no? Yo estaba en libertad. Pero los otros tres, sí. Y en realidad fui padre docente de los cuatro. Claro. Y ahora también estás como cambiando todo tu estilo de vida. Sí, hace unos años ya. Hace varios años ya que desde el 2006, 2007 que ya entendimos varias cosas y gracias a Dios analizamos en pila y nos dimos cuenta que si seguíamos por ese rumbo, por ese camino, no íbamos a terminar muy bien. ¿Cuánto tuvo que ver la fe, la religión en tu cambio? 100%. Porque me dio perspectivas y me enfocó y me hizo valorar las cosas que tenía en mi vida y que esas cosas necesitaban mi atención y todo mi apoyo. Que eran mis hijos, mi familia, mis cosas. Y una vez ya liberado, ya en estas condiciones, tuviste que luchar con muchos prejuicios. Y sí, es verdad. Desde que tal vez vas por la calle y un parate policial te para y al tener antecedentes ya te maltrata y te prejuzga y no sabe cuál es tu situación actual. Desde eso hasta un tema laboral o le falta poco para volver. Es así. Lamentablemente está poblado de esos casos y no esperamos a veces que aparezca uno que no. Y bueno, ya lo prejuzgamos. ¿Y cuándo llegó el golf a tu vida? ¿En qué momento empezó a ser un escape para vos? Nada, de escape en realidad desde grande. Pero llegar llegó desde chico, con un sueño, con una posibilidad de trabajar en el club de golf del Uruguay en Punta Carreta, que me llevó un tío a recoger pelotas. Y nada, y ahí vi una posibilidad de tener mi dinero y conocí un deporte que me pareció fantástico. Y bueno, nada, yo trabajaba ahí, se hacían, se solían hacer torneos de profesionales que venían de varias partes del mundo. Y amaba eso, amaba llevarle los palos a ellos y empecé a soñar y a crecer y a querer buscar ser algún día un profesional de golf. ¿Y en la cárcel tuviste algún acercamiento con el deporte? Sí, sí, sí. Bueno, lo intenté muchas veces y se me negó de parte de la autoridad porque obviamente mi conducta no ameritaba. Para que yo pudiera tener ese beneficio o plantear un proyecto de ese tipo, ¿no? Aparte del golf, viste que este tipo quiere tirar la pelotita del otro del tejido y la buscarla. Y después no lo vemos más. Pero no, eso cuando la conducta cambió, cuando pudimos enfocarnos un poco, como te decía, presentamos un proyecto de una escuelita de golf en Concar y bueno, los directores lo vieron bien y dieron para adelante. Así que ya empezaste a acercarte, digamos, de manera más profesional. Sí, empecé a practicar. Empecé a practicar de nuevo, a tener un palo de otra vez en mis manos. Y empezábamos a darle clases a los internos también, que de repente tenían buena conducta. O eran mayores de edad y no podían hacer fútbol o básquetbol. Esto era ideal para ellos. Y bueno, lo acercamos como proyecto. Se estudió muchísimo y al final se aprobó. Y cuando te llega la propuesta de hacer una película sobre tu historia, sobre vos, ¿cómo fue? Y fue lleno de dudas, digamos. Incertidumbre y desconfianza, porque uno siempre es desconfiado. Y aparte de los internos, una de las cosas que también se apodera también de la vida a veces de un interno es la desconfianza, ¿no? Pensás que todo te miente, que todo te quiere inusar. Estás a la defensiva siempre, constantemente. Y fue difícil darle a ellos la confianza y decir, iba a estar expuesto a los prejuicios de la sociedad y demás. Y no sabía si agarrar viajes, pero bueno, al final conversamos bastante y creo que salió bien. También es una manera de inspirar y de dar ejemplo y hablar de segundas oportunidades. Sí, sin duda. Como hablamos hoy fuera de cámara, en todo ámbito, ¿no? No solo que lo puede tener un expresidiario, sino que también lo puede tener alguna persona que tuvo que trabajar toda su infancia, su adolescencia, su vida en la construcción, pero que quiso ser futbolista y hoy capaz que puede lograrlo, ¿no? Jugar en el senior y es lo que yo apunto, competir en la región y, bueno, nada. Buscar algún sponsor, alguna persona o empresa que quiera sumarse, estatal o privada, que quiera apostar un poquito. Y me parece que es un lindo punto de inicio como para inspirar a otros, ¿no? ¿Qué aspectos del golf te generan pasión, te enamoran? Del deporte en sí, competir, destacarme. Mejorar, ¿no? Mejorar. Destacarme cada día, cada día mejorar, cada día buscar un tiro distinto, cada día buscarle la posibilidad de mejorar en diferentes partes del juego. Y yo a veces hablo del golf y la gente que no lo conoce le digo que es como la vida misma, porque el deporte mismo, un jugador trata de mejorar en varios aspectos de su juego. Y así tratamos de mejorar en varios aspectos de nuestra vida, ¿no? Como papás, como hijos, como vecino, como trabajador. Tratamos de cumplir y ser aplicado en lo que podamos. Felicitaciones por tu valentía, me encantaría verte jugar y quedarme charlando con Javier para que nos cuente un poco también. Te libero, andá lo tuyo, andá lo tuyo. Bueno, ¿cómo fue para vos la idea de encontrar esta historia de vida, llevarlo a cabo, llevarlo a pantalla grande? Y fue un proceso largo. En realidad, habíamos filmado para el Yacira un documental de Luis, que también él quería, era privado de libertad y quería encontrar su vida en el ajedrez. Y después, bueno, con Diego empezamos a indagar en el INR, en qué historias había de personas que estuvieran privadas de libertad, que hicieran cosas adentro de la cárcel. Y ahí el INR nos pasa una lista con una cantidad de personas que hacían cosas muy raras. Y entre ellas estaba Alexis, que había armado una cancha de golf adentro del CONCAR. Y eso nos pareció como muy llamativo. Dijimos, bueno, vamos a tratar de hablar con él y conocerlo y que nos cuente. Porque también era un papel, ¿no? Era un papel y después había una historia que había que conocer, que había que sentarse a hablar. Y cuando tuviste el primer encuentro con él, ¿cómo fue? ¿Estaba abierto a tu propuesta? Sí, en realidad no sabíamos qué iba a pasar, porque no teníamos una idea clara de lo que íbamos a hacer, porque no sabíamos qué había. Entonces había como una, por ahí, un hilo para tirar, ¿no? Decir, bueno, tenemos esta historia, a ver, y que él nos empezara a contar. Él nos contó un poquito, y esto y lo otro. Pero después cuando, en realidad la historia se arma cuando él nos abre las puertas de la casa. Y ahí conocemos a su familia. Que ellos también forman parte del documental. Claro, sí, porque en realidad la historia es como, es cuando él vuelve a la casa en sí, ¿no? Cuando viene ese padre que no estuvo y comienza a ser padre y todo lo que genera en esa familia. Entonces ahí es como muy chiquita la historia. Y ahí es cuando está bueno, más allá de su gran sueño de querer ser golfista, ¿no? Abre las puertas de su máxima intimidad, se podría decir. Sí, claro, sí. Sí, ellos nos empiezan a, y Mónica nos empieza a contar la historia, cómo ellos se conocen. Y todo lo que genera el golf, ¿no? Que es un deporte muy elitista, en un barrio bastante humilde. Entonces todas esas cosas están ahí en la película, ¿no? ¿Cuándo se estrena? El 14 de febrero en el Florencio... 14 de febrero. Yo decía, falta un montón. Falta un montón. 14 de octubre en el... Ahora, en dos días, el jueves. El jueves. Las entradas, ¿cómo se pueden conseguir? Son gratis. La entrada es gratis, porque nosotros también queríamos, nos interesaba que la película llegara al barrio, acá al oeste de la ciudad, porque es de acá. Entonces me parecía que estaba bueno que fuera de acá y que fuera con entrada gratis. Y el CAPI, el PTI, del cerro, de la escuela, también nos abrió las puertas y generó toda una estructura ahí de exhibición que está buenísima. También hay que agradecérselo y no me quería olvidar de eso. Qué lindo. Muchísimas gracias y bueno, estaremos entonces pendientes de este estreno el próximo jueves, 14 de octubre, a las 19 horas, en el Florencio Sánchez. Muchísimas gracias y la verdad que me encanta que hayas elegido una historia de vida así, que seguramente inspire a mucha gente que se acerca a verla. Ojalá. Muchas gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Implicable. Del 21 al 29 de octubre en la sala Neylico. De acuerdo. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Dale.